Y usted se debe de comportar como si nos quisiéramos mucho, para que mi socio vea que soy un simpático hombre de familia. Ay, cómo lo quiero. ¡Ahorita no, ahorita no! ¡Pamerino! Ahí viene su nuevo socio. Ay, gracias, linda. Bueno, todos listos, listos para recibirlo. ¡Pamerino! ¿Cómo es la...? ¿A quién se parece este? ¡Atención todos! ¡Es un honor para mí presentarles a Don Mateo! Oye, Ludovico, ¿no crees que Don Mateo es igualito a Junior? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No, no se parece ni nada. Mira, Junior tiene barba y pelo, y Don Mateo no. Además, Junior tiene caspa y pie de atleta, y Don Mateo no. No, no se parece ni nada, ¿sí, verdad? Me dejé llevar por la primera impresión. Ludovico, con cuño querido. ¿Qué impresión? Sí, qué impresión. Te presento a Don Mateo, mi nuevo socio. Tú me da mucho gusto, ¿eh? Mateo, Ludovico y yo somos los mejores con cuños del mundo. ¿Sí? Sí. ¡Ay, sí! Él y yo somos inseparables. ¿Verdad, Ludovico? Sí, sí, claro. Somos como Hugo Sánchez y Leoben Hacker. Como Cuauhtémoc y José Ramón. Como un programa de espectáculos y las mentiras. Somos inseparables, ¿verdad? Pues mucho gusto, Ludovico. Es bueno saber que aún siendo usted un empleado mediocre, se lleva bien con Camerino. Yo siempre he pensado que es importante mantener a la familia unida. Disculpenlo. Es que perdió a un hijo y no sabe dónde está. No sabe, es el perrito. Y peor aún, si uno piensa que su hijo pudo haber perdido la memoria y que está viviendo con una familia conflictiva. Con un padre mediocre, una madre histérica, una hermana rara, una sirvienta vegetina. Ya, 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 por favor. No me torture más, se lo suplico. Mateo, es hora de irnos. Sí. Sí. Mucho gusto, Ludovico. Lo veo mañana aquí en la comida. ¿Y en la comida? ¿Cuál comida? No le hagas caso, Mateo. Ludovico es muy chistoso. Y hasta quiere poner su propio canal de humor. XH Ludovico. La comida, Ludovico. La que tú y yo le organizamos a Mateo. Ay, ya nos tuteamos, güey. Aquí nos vemos. Y no olviden traer a toda la familia. La familia. Camerino, me ha hablado mucho de ustedes. Está bien, está bien. Adiós. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, pues lo mismo que siempre haces. ¿Qué? Nada. No, tú no entiendes. Estoy metido en un... Me entendí perfecto. No tienes por qué gritar, ¿eh? Perdón, es que se me fermentó la tonta. Toda la familia muy unida está. Familia peluches, todos. Toda la familia muy unida está. Federica, Federica, ¿dónde estás? Federica. Ay, ay. ¿Por qué tanto está? Ándalo. ¿Qué hora es? ¿Por qué me despiertas tan temprano? Pero si es la una de la tarde. Patrón, por favor. No muerete a la patrona tan temprano porque luego anda de un humor. Federica. Algo terrible ha pasado. No me digas que se volvieron a juntar las flans. Ay, mimi. Si nos volvemos a juntar o no, no es tu problema, vieja amargada. Bueno, no tan terrible. Federica. El papá de Junior está en Ciudad Pelucha. Ay, qué bueno para que ya se lo lleve. ¿No entiendes? Seguramente cuando se dé cuenta que tenemos a su hijo, va a pensar que lo secuestramos y nos va a encerrar de por vida. ¿Pero cómo sabes que es el papá de Junior? Porque es idéntico a Junior, solo que sin barba ni pelo. Mira, aquí traigo una foto. Ay, Ludovico. Este es Junior. Espera. Mira, así es el papá de Junior. Federica, ¿qué estás haciendo? Estoy huyendo. No, no, Federica. No, no me puedes dejar. Recuerda que tú fuiste la que atropelló a Junior y que tú fuiste quien decidió que nos quedáramos con él para que no nos denunciara. Pues sí, pues sí, yo lo atropellé, pero... No, 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 no. Además te tienes que quedar con él porque tú eres la mamá. Adoptiva, pero eres la mamá. Pues sí, sí, pero tú lo quieres más que yo. No es cierto, yo ni lo quiero. Es más, ni me cae bien. Pues entonces tenemos que impedir que Junior vaya a la comida de don... A la comida de don Mateo. Yo quiero ir a la comida de don Mateo. Llégueme a la comida de don... ¿Quién es don Mateo? Don Mateo es el nuevo socio de don Camerino. Y mañana le van a hacer una comida de bienvenida, pero no te van a llevar porque no te quieren. Bueno, y yo me voy porque no me gusta andar de chismosa. ¿No me quieren? No, 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 Junior, no. No le querías a esa chismosa, Junior. Lo que pasa es que la comida de don Mateo es clasificación B para adolescentes y adultos. Y tú no puedes entrar porque todavía eres un niño. Ay, entonces Ludoviquito y Vivi tampoco pueden entrar. No, no, mi amor, ellos ya son grandes. ¿No te acuerdas que Vivi ya tuvo su primer periodo? Pero si yo también ya tuve mi primer periodo. Hasta pasé a segundo periodo en el kinder. Vivi y Ludoviquito ya son jovencitos. Ellos ya van solos al baño y tú todavía no. Es más, Ludoviquito ya maneja. Choca, pero maneja. Si lo entiendes, ¿verdad? Ya, tranquilito. Perdido, no llores. Te prometo que te voy a contar todo lo que me divertí. Yo quiero ir a la comida. Yo quiero ir a la comida. Ya se le pasará. Yo quiero ir a la comida. Yo quiero ir a la comida. Ya se le pasará. Yo quiero ir a la comida. Yo quiero ir a la comida. Déjalo. Ya se le pasará. Yo quiero ir a la comida. Déjalo. Ya se le pasará. Te dije que se le iba a pasar. Yo quiero ir a la comida. Yo quiero ir a la comida. Patrón, ¿ya está todo listo para que se vayan a la comida de Don Mateo sin Junior? Mamá, papá. ¿Ustedes creen que fue correcto haber dejado a Junior solito en la casa? No quería venir. Pero si se quedó jugando, les escondí. ¿227? ¿228? ¿229? Además, Vivi, de seguro ni se va a dar cuenta de que nos fuimos. Claro, hija. De a que a que Junior termine de contar un millón ochocientos treinta y cuatro mil doscientos veintitrés, ya regresamos de la comida. Sí, pero yo creo que los padres no deben engañar a los hijos. Vivi, si los padres no engañaran a los hijos, ningún niño le tendría miedo al coco o al ropabejero. ¡Ay, Vivi! ¿Por qué no eres una niña normal? Además, Vivi, si ni sus papás somos, acuérdate que es adoptado. Y en otras noticias, Don Mateo, socio de Don Carino, el magnate hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche, ofrece una cuantiosa recompensa a quien ofrezca informes del paradero de su hijo desaparecido. ¿Dijo una cuantiosa recompensa? Efectivamente, señora. Dije una cuantiosa recompensa. ¡Ay, Lúbico! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si estás pensando en tener una noche de pasión por Maribel Guardia, sí, sí, estoy pensando lo mismo que tú. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Mateo está ofreciendo una recompensa al que le dé informes sobre el paradero de su hijo. ¿No estabas pensando en entregar a Junior? ¿O sí? Pero Federica, Junior es como un hijo para nosotros. No puedo creer que por unos cuantos cientos de miles de pesos pienses deshacerte de él. Si fuera Vivi la no deseada, bueno, todavía te lo creo. ¿Pero nuestro propio hijo adoptivo? Pues, si tanto quieres a un hijo adoptado, pues, lo hago, atropello a otro policía y nos lo llevamos a la casa. Permitirle, Marcelo, dame mi permiso. No, pero si ya tenías un traje a ese perrito. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal te estás pasando, Mateo? Muy bien. Aunque me gustaría un pasaje en los Juanetes. Ah, sí, claro, permíteme tantito. Camerino, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Pues aquí, humillándome, para conseguir que Mateo invierta en mi compañía y pueda duplicar mi fortuna. Que algún día también será tuya, mi amor. Y dígame, don Mateo, ¿no tiene idea dónde estará su hijo? No, pero no pierdo la esperanza de que algún día alguien me lo entre. Ay, señor, don Mateo. No, es un gusto conocerlo. Ajá, es usted muy guapo, ¿eh? Y para demostrarle nuestro afecto, le hemos traído un regalito. Sí, don Mateo. Es que nos enteramos de que usted está ofreciendo una recompensa a quien le dé informes sobre el paradero de su hijo. Mamá, a mí no me parece bien que los padres hagan dinero a costa de sus hijos. Vivi, si los papás no hicieran dinero a costa de los hijos, no existirían los payecitos callejeros, ni los niños actores, ni las niñas actrices. Vivi, ¿por qué no eres una niña mujer? ¿Ustedes saben algo de mi hijo? No, no, no. No solo sabemos algo de su hijo, nosotros encontramos a su hijo. Aquí lo tiene. ¿Pero este niño no es mi hijo? Está bien que he estado con muchas mujeres tan espantosas, pero nunca con una como para que me saliera un hijo tan feo. No, 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 vete, 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 vete. Él es su hijo. 1.834.223. Salvación bendita con todos mis compañeros. Hijo. Hijo. Hijo mío. Gracias, muchas gracias, no saben lo felices que me han vuelto, anda Junior, despídete de tus papás, vamos, tu abuelo sale en media hora, Camerino, disculpa mi retirada tan precipitada, pero tú entiendes, ¿no? Sí, claro, gracias por el cheque, y no te preocupes, Mateo, yo te aviso cómo va el negocio, espere, no, Mateo, espere, no, lo que pasa es que nos queremos despedir por última vez de Junior, ¿sí? Claro, claro, a ver, adiós, hijo, recuerda, recuerda lavarte tus encías con piedras pómicas todas las noches, de levantar tus pañales, y de no comerte los mocos, y de limarte las uñas de las patas, y de... Hijo adoptado, recuerda que siempre tendrás, padre adoptado, mediocre, pero que te ama con todo el alma Sí, padre, ¿por qué no decir? Sí, señor peluche Bueno, ya vámonos, que se acepta, hasta luego Jodobico, me siento muy mal Sí Yo también Nunca creí que deshacernos de Junior me doliera tanto En ese avión Debe de ir Junior y Don Mateo Creo que no vale la pena tener tanto dinero No, tienes razón Este, este, es un dinero mal habido Viene, 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 viene Papá, mamá, les trajimos un regalo No, 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 no ¡No, no, 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 no Pero, ¿cómo lo hicieron? Ay, la verdad, patrón, es que no soportamos verlos tristes Y como también nosotros extrañábamos a Junior Pues decidimos ir al aeropuerto a robarse a su papá por Mateo Pero eso es un delito No se preocupe, patrona No era el papá de Junior Sino el líder de una banda de traficantes y órganos Él se iba a llevar a Junior para venderlo por partes Sí, pero afortunadamente lo pudimos rescatar de paquetería Ay, maldito Mateo, desgraciado Merecido se lo tiene ¿Saben qué? Ay, mi amor ¿Vale a estar con ustedes? Pues quiero mucho Ay, mi amor ¿Qué, cabrón? ¿Rompiste el cheque? ¿Rompiste el cheque? Déjalo, ya se le pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!